La Personería de Bogotá, a través de la Personería Local Santa Fe y Candelaria, suscribieron el Pacto Intersectorial por la Educación, que busca la deserción o disminuir la deserción de nuestros jóvenes estudiantes, la cual se encuentra en un 37% a nivel nacional. Lo que se busca es incrementar en un 10% el acceso de los alumnos de grado 11 a diferentes universidades del distrito.